¿Qué pasa con los millonarios? Durante el fin de semana, yo le venía diciendo anteriormente que Millonarios no iba a contratar, el tema de plata no, si hay plata en Millonarios, pero Alberto Gamero sí pidió a las directivas poder contratar un defensa central, lo confirmó el propio Alberto Gamero en una cadena radial, que está buscando un defensa central, el nombre no se sabe, yo he tocado puertas, he mirado, he tratado de averiguar, todavía no se sabe, puede ser extranjero, es lo que puede averiguar, pero todavía no se sabe. El tema de lesiones, ojo con el Mersón Rivaldo Rodríguez, que lo más probable y lo que he podido averiguar es que se le puede alargar un poquito la lesión. Todo depende del tiempo de recuperación, pero hay que tener mucho cuidado. También lo de Fernando Uribe no va a estar el día miércoles en el partido de Copa, pero sí va a estar el día sábado en el Clásico. También, ojo que podría llegar una oferta, o más bien están estudiando una oferta por Steven Vega, ojo que están estudiando una oferta por Steven Vega de Millonarios. Y también el tema de Daniel Ruiz, Millonarios pierde a Daniel Ruiz, porque sea para el microciclo de la Selección Sub-20 en Barranquilla. Y ojo porque Gignas también puede estar involucrado en el morfociclo este que va a ser Reynaldo Rodríguez. Hay que tener en cuenta que es diferente el microciclo al morfociclo. El microciclo lo está haciendo Arturo Rey, la Selección Sub-20, que oficialmente está convocado Daniel Ruiz. El morfociclo se va a hacer acá en Bogotá, ahí ya empiezan a sonar varios nombres, porque lo que yo he podido averiguar no es oficial, lo digo, no es oficial, es Andrés Felipe Román y Andrés Gignas. Y ojo con Steven Vega. Sí, también. Exactamente. Y hubiera estado Arvenson Rivaldo, ya me contaron, iba a ser uno de los fijos en este morfociclo, pero lastimosamente la lesión lo va a impedir.